Un curioso hecho de inseguridad se dio este mediodía en la ciudad. Ocurrió pasadas las 12,30, a metros de la rotonda de la mujer urbana. Pasajeros de la línea 27 de Ersa le avisaron al chofer, Marcos Agüero, que un delincuente le había robado el celular a un menor de edad en el colectivo y se había bajado. El chico de 11 años que fue víctima del robo recién salía del colegio y estaba asustado y llorando. Sin embargo, lo insólito ocurrió segundos después. Cuando el ladrón se bajó, en vez de escapar se quedó en la parada y se tomó el siguiente colectivo de la línea 27 de Ersa. Yo venía atrasado y el coche de atrás me alcanzó, entonces pudimos ver que el delincuente estaba ahí, le relató el conductor a el 12.tv. Miramas, fuerte caída de granizo en San Pacho cuando lo identificaron, el chofer no dudó en involucrarse, frenó y se bajó del vehículo para ir a confrontar al arrebatador. El ladrón se dio cuenta, logró descender del otro coche y correr para intentar escapar. Pero Marcos no detuvo su ritmo y, aunque no llegó a alcanzarlo, pudo dar aviso a dos policías que estaban en la zona. Los oficiales intercedieron de inmediato y lo redujeron. Video, miramas, polémica discusión entre una madre y la pasajera de un tren. El delincuente había salido de la cárcel hace un par de días, también por robo, reveló el chofer según la información que le brindó la policía. Marcos tiene 29 años y hace dos que trabaja en ese recorrido. Nunca nos había sucedido algo parecido, aseguró. Sin embargo eso no es todo, ya que el conductor confirmó que la esposa del delincuente también viajaba en el colectivo. Se puso a filmar para hacerse pasar por una pasajera más. Le dijimos a los oficiales, pero no pudieron hacer nada y se fue por su cuenta. ¡Suscríbete al canal!